Y acá estamos a punto, a punto, a punto, el lunes que viene, de reestrenar esta obra que ahora nos va a explicar Mark por qué la eligió, por qué David Foster Wallace y qué significa esto de la intervención. Que cuando yo lo puse en el título, porque este ciclo se llama, aprovecho para anunciarlo, va a ir todos los lunes, y se llama Ciclo de Intervenciones Literarias No Convencionales. Entonces, bueno, volviendo a Foster Wallace, pues sí, como decías, una de las ideas primeras para hacer esto fue realmente, yo durante muchos años trabajé como gestor cultural y sigo haciéndolo ocasionalmente, entonces tuve que asistir a muchos festivales literarios, y me pasaba que en general, pues claro, llevo a muchas mesas redondas, presentaciones, y me aburría mucho, ¿no? Porque era como que siempre era lo mismo, alguien hablando bien de alguien, tal, y otro soltando ahí como unas peroratas sobre cualquier tipo de tema, entonces pensé que, siempre pensé que, no sé, que me parecía que la literatura, no sé, tiene que ser algo sexy, algo divertido, o sea, digamos, uno se lo puede pasar bien leyendo o hablando de literatura, ¿no?, y hacer propuestas que tengan, no sé, un mínimo interés, y de ahí salió un poco la idea, primero con Bolaño, que hicimos, hice hace unos años, Los Críticos También Lloran, en lo cual estaba Jordi Carrion, justamente, era uno de los escritores, y... Eso lo quiero, ¿eh? Claro, eso fue una parodia de una mesa redonda, digamos. Aquí, el autor, quiero decir, el verdadero autor, el ser humano y viviente, sosteniendo el lápiz, no una de esas personas abstractas y narrativas. ¿Y quién era el autor? ¿Qué hacía aquí el autor? Muchas cosas aparentemente irreconciliables, pero al mismo tiempo ciertas y fáciles de comprobar. Wallace, Estados Unidos, 1962-2008, como, la etiqueta era suya, un escritor conspicuamente joven, diferente y no exclusivamente apoyando su temática en cosas de jóvenes. Wallace, como responsable de la broma infinita, best-seller que muchos compraron y no todos leyeron, considerado ya clásico instantáneo de su tiempo. Y luego, ya siendo esta línea, pues, pensé en lo de las entrevistas breves con escritores repulsivos, que una de sus varias lecturas, pues, es que es como una, digamos, unas falsas entrevistas a escritores, en las cuales, pues, los escritores, evidentemente, son un personaje de David Foster Wallace, pero en algún momento se confunde ese personaje con ellos mismos, ¿no? Por muchas razones. Primera, porque lo que hicimos es que cada entrevista o cada escena de la obra, pues, cada escritor se la apropió y la intervino y la llevó un poco a su lenguaje, ¿no? Primero porque partíamos de la traducción de Foster Wallace, de Javier Calvo, que es un novelista español muy sólido, pero que, claro, obviamente tradujo el libro, pues, al español de España y a una jerga muy española, ¿no? Ajá. Que aquí en Argentina la gente es particularmente susceptible, ¿no? A las palabras gilipollas y otras, ¿no? Bueno, sí. Y entonces, claro, hubo un poco de apropiarse el lenguaje. Y cada escritor trabajé, lo primero que hicimos fue un poco que retradujera la obra no tanto al argentino como a su lenguaje, un poco, ¿no? Que no le sonara nada raro lo que tenía que decir en público. Yo creo que la gente ya, bueno, ahí tocaste el tema que hay en Greta particularmente. ¡Gracias!